Cuando te vi, reconocí que tú eres especial Te conocí y decidí que no hubiera nadie más Aprendí lo que es el amor a primera vista Oye amor, escucha bien lo que te voy a decir Esta noche soy de ti y vamos a pasarla bien Porque yo me entrego, soy completamente tuyo Úsame, soy tú Úsame, soy tú Yo solo quiero estar contigo toda la noche Aunque me gustas, que me gustas, que me toques, sos también Soy tú Abrázame, amame, hazme lo que quieras Vamos a ver, que vas a hacer, que yo me doy sin barrera Úsame, abúsame, que hoy yo soy tu juguete Úsame, soy tú Yo solo quiero estar contigo toda la noche Para que me gustas, que me gustas, que me toques Úsame, soy tú Yo solo quiero estar contigo toda la noche No me dejes que te quiero yo Amame Úsame Úsame como un juguete Que yo sí quiero ser Un juguete de alguien Amame Amame Quiereme Quiereme Dentro sabe mi alma Pero amame Úsame 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 Úsame